¿Qué piensa de la familia de la alta alcurnia que caen con los kilos? Como candidato y del pueblo que votó por ellos luego. Es algo que obliga precisamente a la revisión. Por eso las solidaridades automáticas son muy malas. Las solidaridades automáticas son completamente absurdas en ese sentido. Blay, mire, antes que continuemos con la entrevista que te escuché en tu comentario, lo de Oscar Silva, yo también fui amigo de él y mi palabra es pésame a su familia, la palabra es pésame para los que fuimos sus amigos y verdaderamente se fue un gran hombre, se fue una gran pluma. Se fue un hombre con mucha inteligencia, una persona que puede hacerte un chiste a la velocidad maracucha que él lo hacía, creo que era mucha inteligencia. De verdad que mi palabra es pésame a su familia y a quienes fuimos sus amigos. Fíjate, usted fue el mismo día de la sublianidad. Sí, lo cual va a hacer que se le recuerde cada vez que se cumple ese año. Bueno, continuamos contigo José Gregorio. A propósito de todos estos hechos, ¿qué crees tú que se debe nombrar alguna comisión de la Asamblea Nacional que investigue estos hechos? Sí, por supuesto, es que no puede haber nada, es que eso es normal, que haya una comisión que se investigue. Bueno, no es normal que ocurra eso, pero... No, no es normal que se nombre una comisión. Ah, bueno. No, el hecho no es normal, lo que es normal es que se nombre una comisión y yo creo que eso no tiene que causar mayor espanto, una comisión que llegue... Para ver hasta dónde lleguen esos hilos. Y esa comisión tiene que ser de política interior, porque creo que es la que debe conocer, a menos que decían hacer una comisión ad hoc, una comisión especial para el caso. Exacto, pero como te decía en la operación anterior, o sea, están hablando de ese, pero es que yo ando con el tema de las alcabalas, y el tema de las alcabalas se desbocó. O sea, no puede ser que a la entrada de la casona, a la entrada de la casona, hay un puesto de la policía de Miranda allí, con dos funcionarios con un cono, que tienen un bancono, entonces tú le positas en el cono, o sea, pero eso está allí, eso no está en la frontera. ¿En qué lugar exactamente? A la entrada de la Carlota, a la entrada de la Carlota cuando usted va para la casona, que usted sale allí como que si fuera para Rescarbén, ahí están, y ¿cómo se llama? Y paran a todo el mundo y el que no se entiende con ellos, pues se desentiende. Entonces, eso ocurre. El presidente de la República dio una orden en cadena, yo estaba en Miraflores, yo se lo planteé al presidente de la República, presidente, se lo planteé al presidente en, cuando habló de los temas de corrupción, el día que presentó el mensaje anual, le dije, presidente, el tema de las alcabalas, las alcabalas, todo el mundo se queja de las alcabalas, las alcabalas son necesarias para la prevención, pero no puede ser que en plena autopista te tenga una alcabala. Ajá, y hay otro tema, fíjate, tú, por ejemplo, yo escuché a algunos funcionarios hablar sobre la prohibición de vender gasolina en divisa, o sea, que no se podía tú llegar a una bomba y que te dijera, no, solamente se... Obligatoriamente, puede ser... Puede ser que alternativa, pero que tendría que haber... A mí me ha correspondido colocar gasolina últimamente, bueno, y si no tienes la divisa, no puedes, porque son bombas que tienen precisamente el pago en divisa. Pero es que denunció el diputado Primera. Y son bombas de PDV, ni siquiera son bombas, o sea, son bombas de PDV, o sea, que tienen identificadas con PDV. Primera hizo una denuncia, lo viven. También lo hizo en el Valle, sí. En la de Fuertetuna. En la de Fuertetuna, precisamente. Entonces, pero yo sigo con mi tema de las alcabalas, o sea, yo creo que el tema de las alcabalas... Pero es que está en las narices. También, también, sí. Está en las narices. Todo es parte de lo mismo, una situación de... O sea, pero es que está allí, o sea... De corrupción. Ahora ya no hablo de otras alcabalas, la que está ya en el exterior metropolitano, donde están las universidades para ir para Santa María o para ir para la metropolitana, siguen. Pero es que además te dan vuelto. Pero además la persona... Además la ha vuelto. Pero las personas que vienen del exterior, que vienen por la frontera, entonces les paran, les piden papeles de los teléfonos, les quitan el dinero que traigan en efectivo. También ocurre lo mismo porque esta mañana alguien me lo denunciaba en Vladimir a la Carta. Es decir, eso... Pero eso es más difícil establecer, porque eso hay que ir hasta allá. Pero el tema de la Carlota, que lo habían quitado, lo habían quitado. Volvió, pero volvió ahora con termos de café, jugo, todo. Mira, por cierto, esta pregunta que me hace aquí Ferguson José González, que lo plantea. Hay un diputado que fue capturado con 336 kilos de droga el año pasado en La Guaire y ahora es capturado con la diputada. ¿Cómo es posible que haya estado libre? Mire, ah, no conozco el caso. No te sé decir, no conozco el caso. Bueno, tendría que investigarse. Ajá, otro comentario por aquí. Investigue en Aragua, Barcelona, el lavado de dinero de terratenientes en Conchado con denuncias en Fiscalía por violación de derechos humanos. Paraísos fiscales y pare de contar, Jesús Salvador Pérez. Dice por acá. No, no pare de contar, sigue contando lo que sé, pero... Buenas tardes, por favor, a la gente de Corpolex, Zona, Tazajal, Naguanagua. La electricidad va y viene y nos queman los equipos que no reponen. Ya tienen 4 días en ese tejemaneje. Gracias, Vladimir. Dice Josué Barrio, vamos a ver cómo batea esta recta. Diputado Correa, mientras dure el madurismo, usted será diputado. ¿Usted aprendió a convivir con ellos? No, yo fui a votar. Yo fui a votar porque lo único que yo tengo es votar. Si alguien tiene a Trump, alguna otra cosa, pues bienvenido. Yo lo único que tengo es el elemento del voto. No tengo otro, no tengo ni corta uñas, no creo en rebeliones, no creo en salidas, no creo en golpe de Estado, no creo en salidas de fuerza. No tengo nada, 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 ni corta uñas. Ni corta uñas, es una cosa... Uñas bien arregladas, por cierto. Y cortadas, cortadas. Una cosa es aseado y otra cosa es el corte de las mismas. Entonces, si alguien cree que tiene alguna situación y por eso se metió en los vapores de la fantasía, pues cada quien con su vida. Así es. Bateada a la recta y creo que se fue en Caramada en las gradas. José Gregorio, buenas tardes, Vladimir. No solo son las alcabalas, los policías de Aragua y Carabobo persiguen los camiones, los detienen en plena autopista regional del centro para matraquearlos, poniendo en riesgo la vida de los demás usuarios. Y si eso ocurre ante los otros, todo el mundo lo sabe, no lo sabrá lo que lo tienen que saber. Pero por supuesto. O sea, si lo sabe todo el mundo. Pero una alcabala, vuelvo otra vez, que esté en la Carlota, base aérea de la Carlota, entrada para la Casona. Bueno. Está allí. Una pregunta, ¿no lo tendrá que saber quién tiene que saber? Llama al gobernador del Estado Miranda. Es que no te sé decir, porque es que... O sea, para que él tome carta en el asunto. Bueno, es que... Es policía del Estado Miranda. Y también está la Policía Nacional. Ellos se turnan. Creo que hacen alternativas. Bueno. Alternativas, pero así como en el toreo. Ajá. Aquí dice también, bueno, una petición de ayuda a Bolívar Divisa, José Morales, médico de 35 años, graduado, pensionado por un ACV, pide por favor ayuda para mi esposa, Eraida Barazarte, enfermera, quien está recibiendo quimioterapia por cáncer de mamas. Y luego era una cirugía de mamas más radioterapia. Entonces, coloca aquí sus números de cuenta y eso. Otros puntos aquí. Esa es la punta del iceberg. No me imagino el tamaño de esta poredumbre que debe haber a todo nivel. Dice EMT. Pero es que todo es conocido. Aquí creo que no hay ningún secreto. Aquí no hay un hecho que nadie se pudiera. Ajá. Elio José, ¿qué piensas de un diputado al que le dice marihuana? Pues no, es el nombre del diputado, pero bueno. Si tienen pruebas de algo irregular también, igual. Sí, también la acusación irresponsable no es buena. Emanuel Guerrero, saludos, respetuoso, Vladimir Laguna. Pregúntale al diputado por qué no dio apoyo a la convocatoria para activar el referéndum revocatorio. La posición es quien tiene al gobierno en el poder. No, no es un tema de que la posición tiene al gobierno. Yo lo único que tengo es el voto. Y he llamado al voto desde siempre. De hecho, donde yo militaba, me votaron por querer votar. Y ahora todos quieren votar. Gracias a Dios que he seguido reencontrando y reconciliando con el voto. Porque yo creo que la única alternativa que hay en Venezuela es el voto. Y si no tienes el ejemplo de Varina. Fuimos divididos, pero participó mayor la gente. Mañana tú tienes a Alberto Galíndez. ¿Cómo ganó Alberto Galíndez? Un estado donde no teníamos hace 18 años ni un concejal. Porque la gente salió a votar. Ah, por cierto, está transmitiendo Clas 98.7. Y seguramente mañana también. Y mañana transmitirá. Saludos a los amigos de Clas. Y de Cogedes. Referente a tu editorial, ojalá de verdad esa mano dura llegue a todas partes. Por ejemplo, en Falcón, con los funcionarios salientes, alcaldes, concejales, etc. Ojalá llegue la mano dura, como dice Diosdado, caiga quien caiga. Eso es necesario. Es necesario que se investigue y, ¿cómo se llama? Y se establezcan las responsabilidades. Yo no utilizo esa frase que se llega hasta las últimas consecuencias. Bueno, eso está muy manida esa frase. Sí, sí, sí. Y se ha puesto verde. Entonces, creo que lo mejor es que se establezcan las responsabilidades del caso a que haya lugar. Y cuando tengamos un chance, hablemos de la reforma de la ley orgánica. Vamos a hablar de eso, por supuesto. Carmen Ragazzi dice, largo rato sin poder sustituir gasolina en Bolívar de Soberano. Cero uso de tarjeta de débito. ¿Cuál fue la mejora? En Aragua no se ve. El tema de puntos de control pareciera que el gobierno le tiene miedo a Aragua. Las colocan y ya perdieron escrúpulos. Pero si estás al día, te piden para lo fresco y a la vista, está que son unos jampones. Todos policías y, por otro lado, tienen ordenanza por encima de la ley. Bueno, la gente va a tener que comprarse removedores, chicos. Y bolsas de hielo para el café. Sí, no, removedores para el café. Y no en las bolsitas de azúcar. Así es. Bien, vamos a hacer la pausa. Claro, hay policías diabéticos que si no están aceptando azúcar. Así es. Que te pedirán algo muy espléndido. Bueno, vamos a hacer la pausa. Ya venimos, señor Jorge Correa. Vamos a hablar. O muy trubia. Mira, tú vienes de primera justicia. Fuiste de primera justicia. Pero vamos a hablar de la reforma judicial, no de la justicia. ¿Y la concordancia? También. Bueno.